Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a una charla magisterial más, es un placer saludarles esta bonita tarde nublada y así es que pues vamos a saludar también a los panelistas que hoy estaremos participando. De extrema derecha, como siempre, para acá el profesor Marco Antonio Salinas. Bienvenido, profe. Muchas gracias, buenas tardes, con el placer de saludar a su audiencia y aquí estamos para platicar sobre los diferentes temas que en esta tarde hemos de abordar. Nos cultivaremos y nos divertiremos al mismo tiempo. Pues si es posible, un ratito. Bueno, profe Rafa Montes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy bien, muy bien, gracias Ricardo, un placer poder compartir esta vez aquí con Marco, el profe. Roberto, me das, Roberto, profe Roberto Candia y luego contigo, profe Ricardo. Gracias. Me da gusto escuchar que ya te hiciste nacional al menos, esperemos que al rato andes por allá en El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. No, ya nos ven allá también. Ah, qué bien, excelente. Vamos creciendo. Por supuesto, saludamos al profesor Roberto Manascana. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias a Dios, buenas tardes a todos. Aquí con el placer de saludarlos a todo el Magisterio de Durango y generando análisis de algunos temas que nos interesan a todos por igual en el Magisterio a nivel nacional, tanto como localmente. Es correcto. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que pensamos del que ya nos habíamos librado, que son las financieras. Pues resulta que les sigue dando permiso, yo no sé quién, si el CENTE o la Secretaría o no sé quién, pero además ya traen nuestros datos personales, lo cual nos hace sospechar seriamente. Profe, empezamos con usted, profe. Sí, claro que sí, compañeros maestros y recuerdan, hace algunas semanas por aquí grabamos en este mismo lugar un video, una plática donde yo alertaba a los diferentes directores a que cambiaran sus contraseñas y sus password porque por ahí se vislumbraba que pudiera estarse haciendo mal uso de los datos personales de cada quien y pues como dice el adagio, piensa mal y acertarás, ojalá así hayan hecho caso los directores en ese tema, yo sí cambié las mías, pero de todos modos yo creo que no las cambié a tiempo porque el día de ayer, ahí a la escuela donde yo laboro, en la institución donde yo estoy trabajando, llegó una financiera nueva, bueno al menos yo no la había escuchado aquí en Durango, se llama Todo Paga y resulta que en una carpeta personalizada, al menos así con tinta azul, con pluma, dice Escuela Primaria 15 de Mayo, haciendo referencia a la primaria donde yo soy director. Obvio no le di permiso a la persona o al promotor, que nada tienen de culpa, ¿verdad? No le di permiso de entrar y me llevé la carpeta a la dirección de la escuela y al analizarla me llevé menuda sorpresa cuando su servidor y cada uno de mis compañeros tenemos una carta de intención, se pudiera llamar profesor, una carta donde dice, sé profesor Roberto Merascandia, por medio de la presente se le comunica que sí su acreedor y ya viene una serie de beneficios y reviso la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue y las 23 hojas que venían en la carpeta traen una dirigida a cada maestro o a cada integrante de la escuela incluyendo intendentes y veladores. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse, hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Eso me molesta muchísimo, me sobresalto y me llama la atención porque de donde esa financiera todo paga trae los nombres de todo el personal de la escuela primaria 15 de mayo. Me mortifico mucho pero nadie me da una respuesta. Luego por situaciones de tipo administrativo me traslado a otra primaria y veo una carpeta similar ahí en el escritorio de la compañera directora y le solicito que si me permite revisarla, amablemente me dice que sí y descubro lo mismo que en la primaria donde yo laboro. Venía el nombre de la primaria y adentro venía una hoja de intención o de invitación para cada uno de los trabajadores de ese centro de trabajo. Me imagino que han de andar estos promotores pues tratando de ganarse la vida me imagino por todas las escuelas, pero aquí lo que molesta y preocupa es por qué esa financiera, un ente totalmente independiente o ajeno al sistema educativo mexicano o aquí en Durango al menos, trae nuestros nombres y quién se los dio, quién se atrevió a entregar nuestros nombres a esa financiera. Desde aquí yo alzo la voz para que se tenga que aclarar esto, se aclare de manera pues congruente porque una financiera que nada tiene que ver o una empresa que nada tiene que ver con el magisterio, trae nuestros datos con todo el nombre completo. Ese es el tema que yo quise tratar el día de hoy compañeros aquí con ustedes, se me hace muy delicado, se me hace de muy mal gusto y totalmente peligroso. Compañeros, pues listos, analicen bien el tema y si a sus escuelas ya les llegaron por ahí esas carpetas, pues pregunten, pregunten quién fue quien entregó los datos de cada una de las escuelas. Y hay que agregarle, profe, que por ejemplo a mí me han estado llamando de varios bancos y me preguntan por mi nombre, está fulano de tal, se los daría Banorte, se los daría el Cente, se los daría el profe Rafa, o sea, quién está lucrando con nuestros datos y sabrá Dios qué otros datos tengan. El CURP que puede ser usado para entrar a cualquier cosa, es preocupante, francamente. ¿Tú qué opinas, profe Rafa? Sí, mira, yo recuerdo que ya hace algunos ayeres mucha gente aplaudía la decisión que había tomado el Bester Gordillo, en aquel entonces secretario general del CENTE, en donde abría las puertas a todas estas financieras, de que iba a haber préstamos y que iban a poder pagar con pago chiquito, así como se… incluso una de ellas así se llama, no pago chiquitos y demás. Hoy al escuchar al profe Candia, de veras que… Paguitos, cosas de esas, ¿verdad? Que nos debe de alertar a todo mundo, sobre todo por la preocupación de que estén entregando los datos, o sea, no puede ser posible que gente, como lo menciona, ajena totalmente al Magisterio, entrega toda una carpeta con los nombres de todos y cada uno de los integrantes de las instituciones. No sé si haya cochupo por ahí entre el mismo sindicato y la Secretaría, pero quien lo haya hecho, desde luego que está infringiendo la ley, porque están dando datos personales de todos y cada uno de nosotros. Yo creo que ya tendríamos que haber entendido que no nos fue nada bien con este tipo de empresas, ¿verdad? Por la falla, si quieren, del mismo gobierno, que no pagaba a las mismas, pero que sin lugar a dudas, pues lo único que ha generado aquí en el Magisterio, al menos en la sección 44, fue que muchos compañeros todavía estén endrogados, con problemas bastante fuertes y que esta es una más y seguramente si aparece otra y va y pide la solicitud y a la misma Secretaría a lo mejor le darían los mismos datos. Entonces, pues sí tenemos que alzar la voz, desde luego que tiene que ser tal vez a través de nuestro sindicato, a través de los secretarios delegacionales y que de ahí fluya, que de ahí fluya para hacerle un reclamo directamente a la Secretaría, porque la verdad que no puede ser posible este tipo de acciones que se están realizando, porque ni siquiera ayudan al maestro, hombre, lo sacan, ahora sí que lo sacan de un hoyo y lo meten a otro, ¿no? Entonces, pues preocupante, desde luego que es preocupante. Fíjense, si el profe Marco nos ha regañado aquí varias veces porque compramos seguros, ahora por hacer esto, ¿qué regañiza nos va a poner hoy? Porque bueno, es mejor Forte, Fobi, Pensiones, pagas menos intereses que con estas financieras. Claro. ¿O qué, profe? ¿Usted qué opina? Pues efectivamente, lo lamentable sería que los compañeros maestros, en la emoción de verse premiados con un crédito, pues lo tomaran y se endrogaran ahí, se endeudaran, a pesar de la experiencia actual que se tiene con otras financieras y con nuestros propios fondos solidarios, que hay un adeudo no solamente con la financiera, sino hasta con la propia Secretaría. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo pertinente es invitar a los compañeros directores para que prohíban la entrada a estas personas, porque de hecho es una de las responsabilidades que tiene un directivo de negar la entrada a quien no pertenezca a la institución. Así es. Y entonces, yo creo que pudiera hacer eso y en caso de que se permita, pues nada más recoger esos oficios y de ahí no permitir contacto con los maestros, yo les paso el informe, yo esto, yo lo otro y tantan. Y luego ya en lo corto, pues que el directivo platique con los compañeros y pues los conmine a que tengan cuidado para que no se vuelva a tener un fracaso financiero en los hogares como el que recientemente está sucediendo. Es correcto. Bueno, ¿alguien más? Sí, profe, yo aquí considero que es importante. Nosotros los directivos manejamos varias bases de datos, ya lo había mencionado en otro programa, la CBE, la planta de personal, la 911, la PIE recientemente creado y todas son manipuladas por el director, su secretaria o secretario, supervisor, los asesores técnicos pedagógicos, pero pues tenemos la cuestión de que se maneja con contraseñas personales, con password muy particulares, que obvio en función de que los funcionarios van subiendo de nivel también las van teniendo, pero también ahí viene en cada plataforma que es susceptible de cambio la contraseña, así como se hacen los NIPs en las tarjetas de crédito o de débito. Entonces yo los invito a que generen eso, claro, previo a autorización y plática con su respectivo supervisor, porque yo creo que ellos nos van a entender de que estamos en una total indefensión ante cualquier situación. De veras es tremendamente preocupante que de cualquier empresa tenga nuestro dato. Yo lo acabo de constatar el día de ayer, no quiero ser alarmista, pero qué lástima y qué peligroso que esos datos anden en manos de cualquiera. Entonces vamos a ponernos listos compañeros, porque luego siempre los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Sin embargo, bueno, pues todos los datos que se almacenan de cada institución están en la nube y hay alguien que tiene el control de todos esos datos. Así es. ¿Quién es? ¿Quién los controla? ¿El CENTE? ¿La Secretaría? ¿Quién los controla? Ambos dos. ¿Ambos dos? Sí. Bueno, así lo dejamos. Vamos a hablar ahora de las elecciones que aparentemente se han pausado, no sé con qué motivo o con qué finalidad. Bueno, sí lo sé, pero me gustaría conocer su punto de vista. Ahora empezamos allá con el profe Marco. Pues yo escuchaba que en días pasados, hace como 15 días, ya iba a haber convocatorias para otras dos regiones y al parecer están ahorita detenidas. Yo creo que en esas dos regiones no han completado la cuota de candidatos, los de la unidad, y entonces pues están ahorita limitando su elección en esas regiones, pero yo creo que es algo que sí urge ya, parece que no, pero sí es muy necesario ya la renovación de toda la estructura sindical en cuanto a secretarios delegacionales y representantes del centro de trabajo. El otro día decía el secretario, hablando de muertos, en la presentación de la… ¿cómo se le llama? El altar de muertos, que le pasaban ya los años mozos al sindicato, a todos con la edad nos pasan los años mozos, y el CENTE tiene 80 años, ya le pasaron los años mozos. Lo que no deja de pasar son los años de bonanza, verdad que es muy diferente. Y la bonanza en el CENTE no ha sido producto de regalos de gobiernos anteriores, ha sido la lucha permanente. Y hoy vemos con tristeza cómo los nuevos comités directivos han permitido, ellos son los que han permitido porque no han sido luchones, no han sido combativos, que esa bonanza se vaya perdiendo. Pues buscó una manera fácil de justificarse en cuanto a la falta de actitud para poder resolver las problemáticas que existen. Y bueno, pues, por ello es que debe de haber ya una renovación total en cuanto a las estructuras de la organización para que las nuevas generaciones le puchen ahí tantito al secretario general y al comité directivo seccional para que puedan ir mejorando en cuanto a lo que por problemática se tiene y que haya que resolver y que esa bonanza se siga dando como un derecho laboral. Sí, sí, sí. Sí, la bonanza, ojalá que fuera para todos, de momento es solamente para algunos esta bonanza. Bueno, ¿y tú qué piensas, profe Rafa? Sí, mira, yo coincido con Marco, yo creo que aquí no les están dando los números, ellos quisieran llevarse carro completo en todas las delegaciones, ya por ahí en las primeras perdieron varias y creo que en las siguientes regiones, seguramente les va a ir aún más mal. Entonces, ellos andan buscando el mecanismo necesario para tratar de tener los mejores adeptos con respecto a secretarios delegacionales y lamentable y lastimoso, ¿no? Porque si por desgracia llegan a tener ellos muchísimos secretarios delegacionales, pues muchos luego sienten que les deben el favor a Efren y su comitiva y en vez de ponerse del lado de la base, se ponen del lado del comité o del lado del secretario y eso no permite desde luego que haya ese tipo de reclamos en beneficio de todo el magisterio en lo general. Entonces, ojalá y no sea así, ojalá y pierdan la gran mayoría, ojalá y que cada secretario delegacional nuevo que llegue, llegue no para estar entregado ahí al comité, sino que pueda tener la capacidad suficiente de hacer el análisis de lo que nos están debiendo, no nada más de los dos mil millones de pesos, hay muchos temas, sigue pendiente por ahí la antecitepeora EEI, que se va el recurso enfermo, sí, pero que no lo repone la secretaría y podríamos hablar del Issste y pudiéramos hablar del UCCAM y pudiéramos hablar de muchísimos temas, no que aquí los hemos tratado, pero que si los secretarios delegacionales llegan siendo serviles al comité o a EFREN, pues seguramente vamos a tener un sindicato dormido, como hasta ahorita está, este sindicato está dormido, tenemos un año y no hemos escuchado ningún grito desesperado por parte del comité de que nos paguen los dos mil millones de pesos, mucho tiene que ver que muchos secretarios delegacionales ya no pertenecen a la delegación en que están, lo hemos mencionado de igual manera, algunos se jubilaron, otros cambiaron de delegación o han pasado muchas situaciones, entonces esperemos que con esta renovación de verdad se siembren nuevos bríos, pero más que nada para exigir nuestros derechos, no tanto para llegar ahí y luego hay quien por el simple hecho de ser secretario delegacional ya se siente incluso superior a los compañeros, cuando eso no debe de ser el objetivo, el objetivo tiene que ser siempre ser representantes de los compañeros de la base y en ese inter poder estarle exigiendo tanto al gobierno como al mismo sindicato o al comité. Pues que lleguen con el conocimiento del encargo que han adquirido, del compromiso y la responsabilidad que están asumiendo ante quien les da la confianza para que lo represente en esa unidad que se llama Secretaría Delegacional o Delegación Sindical y que pues es pertinente que lleguen con ese conocimiento vaya y también con la disposición para para ser actuantes ante las diversas circunstancias que que hoy se manifiestan y que la bonanza insisto continúe y el CENTE no pase de moda porque se le fueran los años mozos. Sí, no, no, es una desafortunada declaración que dio. Claro. Yo recuerdo al profesor Efraín Estada Reyes cuando todavía me contestaba el teléfono que decía antes de que iniciara el proceso que iba a ser un curso para que los que aspiraran a ser Secretarios Delegacionales les dijeran cuáles eran sus obligaciones. A mí me pidió cuando era supervisor en el 2018 que preparara un curso sobre estatutos para promoverlo en las regiones pues hasta el día de hoy ahí está. ¿Hace cuántos años fue eso? En el cinco años. Cinco añitos. Nada más para que vea la seriedad que tiene y el compromiso y el compromiso que adquiere en cuanto hacer serio en sus formas y en su trato con la gente. Sí, no, 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 pero ojalá que esos compañeros que lleguen a ser Secretarios Delegacionales sean institucionales pero en el sentido amplio de lo que es ser institucional. sí, si se le ofrece el regalo el PowerPoint que elabore. Ah, bueno, aquí se lo dejamos. Aquí se lo dejamos. Si no me quiere ver a mí que me diga dónde se lo dejo. Bueno, entonces ser institucional no es aprobar todo lo que dice el Secretario Delegacional, no es ser sumiso, es todo lo contrario, cuestionarlo, exigir y ver por los compañeros a los cuales se está representando que también es una labor que debería hacer el Secretario General. Así es. ¿verdad? Eso es ser institucional. Ya, ya no olvido, ¿dónde vamos? Aquí va por lo recto. Bien, retomando el tema de los dos mil millones que comenta el profe Rafa, este, pues yo quiero ser un poquito más este aventurado. A ver. no se le ve por dónde se empiecen a pagar esos dos mil millones. Tienes razón. ¿Qué les parece compañeros del Magisterio si vamos conformando un comité, hay que madurarlo, un comité de lucha, un comité que a cabo la ley nos lo permite, la ley nos permite conformar agrupaciones, conformamos un comité para tratar de por nuestra propia cuenta, aunque es algo que le corresponde al Secretario General, pero como vemos que no hay claridad ni ganas, entonces, pudiéramos conformar un comité al cual se invitaría a todas las personas que así lo deseen, con la finalidad de empezar a negociar, porque también el ser parte de un sindicato nos da esa condición de negociar ya en un comité con las autoridades educativas, así como aquel comité de escuelas de tiempo completo que existió y que tuvo muy buenos resultados yo invitaría a que se conformase un comité por aquí, hace días estuvo con usted un licenciado y un profesor, ahorita se me van los nombres, Mario Quiñones y un abogado que con mucha holgura presentó varias situaciones, cuentas y aclaraciones, se conforma un comité bien formadito, disculpen la redundancia y créanme, pues le ayudaríamos mucho al sindicato, pero en beneficio de los diferentes compañeros que ahí están esperando a ver si el sindicato trabaja o no trabaja, eso respecto a los dos mil millones de pesos, ahí está la propuesta, la conformación de un comité, la conformación de un comité alterno para que negocie con la autoridad, yo creo que también ya bien conformado en la legalidad, tendrían que sentarse a negociar también las autoridades, y en cuanto al tema de las elecciones a secretario delegacional, pues me da tristeza porque yo vi varios compañeros nuevos, supe de varios compañeros nuevos que empezaron a interesarse en competir, en buscar ser secretarios delegacionales y ahorita pues están en stand-by porque no hay convocatoria, no sé si mañosamente o algo está sucediendo, lo que sí me queda claro profe Marco, profe Ricardo y profe Rafa, es de que abiertamente nuestro secretario general está buscando de hacerse de los mejores secretarios delegacionales pero para él, para que en tres años que venga la renovación del, fíjense, esto es muy interesante, estaba pensando, a veces me despierto a las tres de la mañana. Oiga, está usted como la gente que a veces me siento y pienso y a veces déjeme le comento, es que fíjese bien, ¿por qué el actual secretario general busca hacerse de los mejores secretarios delegacionales para sus fines? Porque en tres años se viene nuevamente la elección de secretario general y no nos va a hacer y no nos van a chamaquear como en esta primera elección que hubo donde pudimos ejercer el voto libre y universal y hubo un montón de tranzas que por ahí comentan que hasta vecinas de colonias votaron, pero con secretarios delegacionales bien preparados pues ya no se les permitiría y a mí me dio tristeza ver que muchos jóvenes maestros estuvieron o están conformando sus planillas esperando esa convocatoria que yo considero que mañosamente la están deteniendo, porque no se sienten con la capacidad de poderse llevar todas las delegaciones consigo y pues obvio que ellos quieren carro completo como tú dices, yo considero que por ese lado van, están fortaleciéndose o buscan fortalecerse para que en tres años la gente no les vaya a dar un revés. Es correcto y respecto a los dos mil millones bueno pues el gobernador del estado de Durango el doctor Esteban Villegas Villarreal dijo que antes de irse no iba a dejar deuda alguna pero bueno esa es de parte de él y no sabemos si lo cumpla porque el anterior gobernador nos prometió cosas hasta la saciedad y nunca nos cumplió ni una y no se robó ni un centavo eso te iba a decir recuerdo que lo veía yo encarar a las señoras a las maestras yo no les he robado ni un quinto puros millones centavos no millones y hablando de eso viene coaligado vámonos la palabrita que me menté los eventos deportivos porque bien decían los romanos pan y circo al pueblo será que se cancelaron o se posponen las elecciones porque vienen estos comités digo estos eventos culturales y deportivos profe Marco empezamos otra vez con usted pues con motivo del del 80 aniversario de nuestra organización sindical a nivel nacional han convocado pues a toda la base para que en las entidades federativas los comités directivos seccionales tengan a bien llevar a cabo eventos deportivos artísticos y culturales y por ahí aparece en la página del centro nacional la convocatoria y los deportes en los cuales se habrá de participar me llama la atención que en la primura de esto ya el día 11 es decir el próximo sábado se estaría llevando a cabo el softball varonil y femenil y me parece que el básquetbol el sábado ya ya el sábado pero yo creo que este le van a dar un tiempo de una o dos semanas en lo que se organizan aquí y tienen a bien llevar a cabo lo que no sé es si luego al final de esto en los estados llegue a haber un evento nacional verdad donde hay eliminatorias de carácter nacional y luego ya los mejores se concentran en algún estado del del país pero pues esto como circunstancia de este aniversario y aquí les va a ser muy útil para les cayó como anillo al dedo diría ya saben quién para que haya un distractor ahí ante la presión que existe sobre el tema común de la medida del del bienestar que debe ser liquidada según hoy escuché al secretario de educación que sería en la segunda quincena del mes de noviembre verdad ahí se se liquidaría este adeudo que se tiene pero esa fecha sería para los compañeros estatales para los compañeros federales hay un pronunciamiento nacional del secretario general el maestro alfonso para que sea liquidado a más tardar el 15 de noviembre como que esta actividad es pues un buen momento para reducir los ánimos y que la gente sepa de de todo y al final de nada con respecto a las medidas de bienestar porque si hay que decirlo es muy triste que pues aquí nadie nadie protesta nadie nadie se organiza nadie hace un reclamo nadie hace un planteamiento salvo nosotros cuatro que estamos aquí en este espacio queriendo generar opinión pública para que se valore y se organice la gente pues de ahí en más todo todo parece que está en orden miren las fechas las fechas que les voy a dar 11 de noviembre 18 de noviembre 25 de noviembre 2 de diciembre y 2 de febrero todos los días que día cree que son son sábados sábado todos son sábados antes era una semana entera de juegos magisteriales hoy ya no queremos interrumpir clases porque tenemos que cumplir con el calendario escolar todos los días son digo todos los si son los sábados ya se acabó entonces ya no va a haber tiempo pero fíjese que yo diría que ahí pues se me hace que se les va a desbordar ahí porque los sábados un 80% de los machos hace otro tipo de deportes si incluso con compromiso adquirido verdad si claro y entonces pues que vamos a jugar softball pues si no es que muchos machos juegan en la liga local así es en la tarde entonces dicen no pues yo juego en la tarde y juego béisbol o vamos a misa o soft o fútbol sobre todo fútbol que la sección tiene como cinco equipos en las ligas y a todos los uniforma y a todos los trae a la línea guapos 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 juegan como nunca y pierden como siempre o no se crean o también hay unos que así son campeones habemos otros que vamos a vamos a misa los uniformes no hacen al jugador por eso vamos a misa dice el profe no no se crean no me vayan a ver los sábados ahí en los campos y me reclaman ánimo y hasta les hicieron un campito nuevo entonces échenle ganas bueno profe Rafa fíjate que el maestro obvio que que su formación te da para para lo deportivo y para y para lo cultural o sea lo traemos y lo tenemos que incluso enseñar a nuestros alumnos verdad lástima lástima luego el sesgo que le dan verdad este sesgo que hoy estamos viendo que va a ser los fines de semana y que desde luego no les va a cuajar al último van a tener que buscar a los a las estrellitas de cada uno de los deportes o a los grupos de danza que ya están establecidos y si son los que van a van a tener que ir a algún estado si se hace nacional y si no se hace nacional pues aquí nada más van a ser alguna faramalla bastante simplona incluso a lo mejor se toman por ahí algún día negociado con el con la secretaría y hacen por ahí algún cuadrangular alguna cosa de esas pero lo lo qué bueno que qué bueno que nos interese lo deportivo y lo cultural pero yo creo que lo más importante sería que nos gustara o defendiéramos más nuestros derechos claro hace rato aquí lo platicábamos antes de entrar al aire que el maestro si te incrementan dos tres pesos y el hecho de que te lleguen el cheque ya dices ya ya es un bálsamo no de de paz y ya dejas y ya dejas de protestar y dejas pues lo haces en las redes y te quejas pero eso siempre lo hacen entonces este y se arman tremendas peleas y se arma el merquetembe ahí pero no hay una convocatoria directa en la que digan tal día nos vemos en tal espacio para generar una propuesta y un reclamo enérgico con mucho respeto porque así deben de ser las cosas y no más pero luego pues hay cómplices al interior de no falta que tú digas no pues que quiero que mi medida del bienestar y no falta luego quien te ponga ahí hasta con palabras con groserías y entonces se pierde el sentido y dices no pues que ando opinando ya te cuartan pero bueno así es de cualquier manera dígase lo que se diga en las redes sociales no funciona de nada en la práctica en la vida real te cuartamos no no pues eso eso era más que nada no o sea sí que bueno que se organicen sí que bueno que hay un aniversario sí pero también que bueno que le diéramos por el otro lado nuestros derechos que luego eso los dejamos de lado y le damos más prioridad a otras cosas importantes desde luego pero creo que no en el mismo nivel es correcto profe Roberto bien pues yo felicito al CENTE por su 80 aniversario porque soy parte de él claro hace ya 30 años aproximadamente bueno y qué bueno que siempre he tratado de asistir a los eventos deportivos y culturales usted que juega profe voy a tallar nada porque mis rodillas no me sirven para nada pero este en su momento participaba yo vamos a jugar cachibol basquetbol si lo hacemos para el cachibol fácil entonces aquí yo aplaudo también los eventos deportivos porque en todos los organismos se realizan todos los sindicatos los llevan a cabo las escuelas en fin el tema aquí es porque si empezamos una cosa y no se termina aún no se culmina ya se está empezando otra si me refiero a que si se empezó con el cambio por ley de los de las secretarías delegacionales no es que ellos quisieran es que es por ley ahorita tenemos secretarios delegacionales más que por ley es estatutario sí claro ahorita tenemos secretarios delegacionales que la verdad ya ni tienen ganas ya este se cambiaron de zona escolar se jubilaron y otros ciertamente pues ya partieron de este mundo terrenal desgraciadamente entonces este ya urge esto y no es posible que se empiecen a empantanar o a empalmar perdón este eventos si usted marca del 11 de noviembre atentativamente al 2 de febrero pues entonces pues ya no va a haber tiempo para hacer las elecciones para secretarios delegacionales y pues quedó calientita la mesa la cancha de juego quedó calientita porque hubo algunas y por cierto que pasó con el profesor de lo electoral quien sabe verdad entonces hay situaciones ¿cuál es ese profe? uno que quería que pusieran tachitas y crucecitas y todo eso si se acuerda si nada más que estoy queriendo lo que lo diga ok entonces son situaciones que si más bien huelen a distractor este son distractores considero es importante conmemorar los 80 años de vida del cente pero con un cente combativo con un cente que cambie hay mucha sangre nueva de los casi 3 millones 2 millones 2 millones y medio de miembros que somos pues yo creo que la mitad son personas nuevas con sangre joven y que yo creo que si presentarían un cente diferente un cente combativo entonces pues vamos le dando trámite a una cosa primero profe Efren y luego después pues hacemos los eventos con mucho respeto lo comento yo no sé si tenga que ver el que muchos compañeros ya hayan llegado por medio de USICAM es decir por un examen se ganaron su lugar y no le debe nada a nadie no sé si a eso se deba que tal vez hay mucha apatía en los trabajadores de la educación si entonces no sé si influya seguramente que si en un porcentaje grande pero bueno de cualquier manera hayan llegado como hayan llegado aquí están y las prestaciones estarán ahí y se disminuirán si lo permitimos o aumentarán si luchamos por ello así es y están aportando cada quincena si 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 además bueno algo más compañeros si no empezamos yo nada más en la semana por ahí se comunicó un compañero maestro es director y me pedí información sobre la medida del bienestar y aproveché la información que ha tenido bien el maestro Carranza Askins de ir desarrollando y de ir desmenuzando y le mandé ahí un talón todos los conceptos que se consideran y de paso me preguntaba que qué se pagaba en el aguinaldo y le dije mira en esto ya estoy un poquito desfasado para los compañeros el aguinaldo se paga a partir de la ubicación que tengas en tu plaza presupuestal en la quincena 22 y los conceptos que se consideran es el concepto 01 o sueldo base carrera magisterial el concepto 19 que es asignación docente genérica los niveles el K1 el N1 de estos de promoción horizontal el K1 cuando era de servicio profesional docente y el actual que se está dando el quinquenio y no sé si vayan a tomar en cuenta la medida del bienestar para aguinaldo y lo que le llaman el RA algo así el que se negoció ahí disfrazadamente el que eran los quinquenios pero ahora le llamaron RA RA ¿verdad? que se todos estos conceptos habrán de sumarse y luego se dividen entre 15 y se multiplican por 65 para la primera para la primera parte y la misma cantidad que se obtiene de la división entre 15 días sería multiplicado por 25 para sacar la segunda parte del aguinaldo se pagaría no sé si ahora este gobierno porque el año pasado ya ven que nada más pagaron una quincena y la otra se pagó hasta el 30 o 31 de diciembre pues se deben de pagar las dos quincenas y dos bonos más prima vacacional seis días de prima vacacional no recuerdo si son seis o tres días para los compañeros jubilados pues ya sabemos que en una sola emisión se pagan los 90 días se paga una quincena y se paga un bono en el mes de diciembre te digo porque estos son ya los tiempos en que se empieza a tener la inquietud y cuánto me va a llegar de aguinaldo y como diría ya saben quién para los jóvenes para que sepan qué es lo que les corresponde para aquellos compañeros que hicieron interinatos durante todo el año si son más de 90 días les llega en automático el pago de aguinaldo si son menos hay que hacer una una reclamación en recursos humanos una solicitud ahí se las proporcionan para solicitar su aguinaldo proporcional a lo laborado y felicitar a los compañeros PAE por la labor que hacen porque les va a llegar una buena cantidad de medida del bienestar ¿cuál? pues la que hemos dicho aquí en este canal el profe Agneskin lo ha dicho muchas veces ellos sí les va a llegar bien lo que se dijo sin embargo lo que tenemos duda es de a los maestros de preescolar y de primaria o sea educación básica docentes frente a grupo si nos va a llegar de menos los 510 pesos con 20 centavos mensuales que anunció que eso debe de llegar no debe de permitir algo diferente bueno pues se han se han estado pagando en otros estados 190 pesos a los compañeros federalizados vamos a ver aquí qué ocurre a ver en qué sentido viene y en qué sentido van las declaraciones tanto del secretario de educación del gobernador y obviamente pues de la parte que nos representa que es el profesor Efraín Estrada Reyes entonces concluimos profe con usted a estas alturas ya no estamos para concebir errores si esas tablas que se presentaron con bombo y platillo en algunos comunicados ahorita no son la realidad pues qué triste pero nosotros yo creo como base no podemos permitir o solapar que alguien se haya por ahí equivocado pero bueno aquí saludar ahora sí profesor a a Danagra ah también verdad se me había pasado no solamente un saludo todos los días los saludamos con efecto pues no ya al extenso público que hay para Ricardo TV ya en todo en todo el país saludo a todo el magisterio de todo México qué bueno que este programa se haya ido este generando más se hayan generado más adeptos y más más simpatizantes créeme que nunca van a recibir situaciones negativas aquí son situaciones que estamos viviendo principalmente aquí en Durango porque desde aquí se hace el programa pero también situaciones que se dan en todo el país saludar a todo el magisterio duranguense con afecto y comentar o reforzar lo que dice el profe Marco ahorita no nos tenemos que dejar de que nos salgan con cuentas muchas respecto al al MB y también respecto a otras situaciones que se den en el ámbito laboral no podemos permitir que nadie pisotee nuestros derechos un saludo compañeros gracias profe profe Rafa nos si no pues no me queda más que agradecerles este espacio esta compañía y pues en enhorabuena sigues creciendo profe felicidades muchas gracias profe Marco no pues este agradecer la la invitación para este programa y de nuevo convocar a los compañeros para que en la medida de una reflexión muy interna y muy personal pues vayan valorando la necesidad de generar un cambio profundo en la organización en esa parte vaya la expresión de la combatividad para que la bonanza a pesar de que los años mozos ya se fueron la bonanza no termine es correcto pues gracias a ustedes que nos vieron ahí en casita en Oaxaca en Veracruz en Yucatán en Campeche toda la República Mexicana que nos siguen aquí en Ricardo TV nos vemos en la siguiente bye bye